¡Suscríbete al canal! Puedes comprar un corralito, pero un corralito asegúrate de que el perrito tenga espacio para moverse. En ese corralito le vas a poner el agua y la comida y los pañalitos donde te va a hacer el pipi y la caca. Si es un perro grande, entonces lo vamos a sacar tres veces al día. La siguiente pregunta es de Rosa Trujillo y nos dice, ¿Cómo acostumbro a mi perro a no llorar a la hora de dormir y que permanezca en su cama? Si el perrito llora, es como todo un bebé. No puedes ir a agarrarlo, a sacarlo, a jugar con él, sino que tienes que darle tiempo. Y la tercera pregunta es de Gabriela Flores Salinas desde Miami. ¿Cuál raza es la mejor para un niño o para un adulto? Si son para niños, más bien recomiendo perros fuertes, como los labradores, los golden retrievers. Ahora, si es para personas adultas, recomiendo razas pequeñas, como los maltices, los yorkies, los puros. También los pocs son razas muy buenas, son razas que quieren mucha compañía, que es lo que necesitan las personas adultas. Y que le gusta siempre estar con su dueño, que le gusta estar viendo la televisión, en la cama. Son realizar todas estas actividades. Totalmente de acuerdo contigo, mi ladies. Y en el caso de los niños, siempre es bueno que haya un adulto para que supervise la relación entre el niño y su mascota.